Los hemos visto en todas partes y han sido los protagonistas de nuestras vidas. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. La violencia y la corrupción nos unen en el malestar, en el miedo, en el dolor y la rabia. Los más humildes son los que primero pagan la cuenta porque no reciben las oportunidades que se merecen. Entonces no hay desarrollo rural y los campesinos sufren y no tenemos el servicio de salud que se necesita para nuestra sociedad. No tenemos la educación para todas las personas como tendríamos que tenerla. Esa es la historia de Colombia y nosotros nos tenemos que sacudir de eso. Pues no se piensa igual. El estómago vacío. Fajardo no promete cosas que no puede cumplir, pero se ve un hombre firme, con sus convicciones. Es un hombre que quiere cambiar al país. Vamos a cambiar y vamos a avanzar y nos vamos a unir en Colombia. Que podamos decir que estamos unidos alrededor de algo. ¡No presidente, no promete! Bueno, las mujeres de Colombia confiamos en Fajardo. ¡Fajardo, presidente!